Vamos a hablar, esta charla va a ser acerca de pruebas unitarias automatizadas en JavaScript, como dice el título. Por supuesto que, visto desde mi experiencia y desde las cosas que yo he hecho, y un poco volcado a lo que es desarrollo ágil. Vamos a ir avanzando con la presentación, que va a ser bastante corta en realidad, no va a haber demasiadas slides, vamos a ver bastante código, ya que yo tengo un perfil bastante técnico, no acostumbro a hablar demasiado de cosas que no sean código, no me sale. Así que bueno, voy a empezar. Si tiene alguna pregunta la pueden escribir en el chat. Siéntanse libres de hacerlo en cualquier momento, yo voy a intentar ir respondiendo el acto de modo que nadie se quede con la duda en el momento o si quede en algo particular. No disponemos de mucho tiempo, así que voy a tratar de avanzar rápido en la parte teórica, que es más que nada una introducción, para poner un poco de contexto y después vamos directamente a ver código. Bien, entonces, bueno, como esto ya lo le dijeron, detalle importante, esta presentación, acá hay un link a Github, esto es mi dato acá, bueno, tengo un problema en coding, esta es mi página web, este es mi Twitter, Quintica Solutions es donde trabajo actualmente, es en Argentina, una empresa de software, y acá hay un link a Github, esto es un link, que es mi página de Github, lo interesante no es lo que yo escribo acá, sino que de acá pueden bajar desde este lugar, toda esta presentación, el material que voy a usar ahora, el código y también los slides, por supuesto que si alguno los quiere usar para una presentación o demás, no hay ningún problema, siéntanse libre de hacerlos, y aquí hay un link acá arriba, para ver esta misma presentación online desde una Github page. Así que, bueno, en todo caso, si la quieren ver desde acá, lo pueden hacer, es lo mismo pero hosteado en internet, que acá el encoding funciona bien. Bien, entonces, vamos a poner un poco de contexto primero y después empezamos, empezamos con la parte de código, que es la que más me gusta. Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto, para saber por qué vamos a hablar de lo que vamos a hablar. En este caso, aplicaciones modernas, no quiere decir que esto no se pueda aplicar a aplicaciones legacy, pero yo voy a hablar de un contexto que tiene más que ver con lo que pasa hoy en día en las aplicaciones. Lo que fue pasando es que las aplicaciones se fueron haciendo más complejas, por supuesto que hablo de un tipo de aplicaciones en particular, no de todas, siga habiendo aplicaciones que se desarrollan de otra manera, pero en lo que es el ambiente que yo me muevo, por lo menos es así. Las aplicaciones se hacen más complejas, eso lo sabemos todos, los clientes quieren más características y ven que si Facebook lo hace o si Google lo hace, se debe poder hacer, cosa que es cierta, pero obviamente con bastante más esfuerzo. Y también pasa que hoy por hoy los requerimientos cambian bastante rápido. Por ejemplo, el ciclo de desarrollo se empieza a hacer corto porque imagínense que tenemos una aplicación que publicamos en internet un sitio para competir con algún otro sitio o algo similar, algún negocio en internet, y en general hoy por hoy no podemos saber de antemano que nuestra idea, nuestro negocio o nuestro sitio va a funcionar, sino que muchas cosas se deciden sobre la marcha. Quiero decir, desarrollo ágil, la cascada clásica no funciona, de eso estamos todos de acuerdo. Pensar en un sistema cinco meses, programarlo cuatro y lanzarlo, es bastante posible que no tenga éxito, por lo menos en el ambiente de negocios de internet, de redes sociales y cosas por el estilo, más bien se va haciendo sobre la marcha. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A tener ciclos de desarrollo cada vez más cortos. Es decir, el cliente tiene una idea, hacemos algo, el cliente lo ve, lo ajustamos, lo prueba, lo volvemos a cambiar y demás. El ciclo de desarrollo, a ver, esta imagen no se cargó, a ver si funciona la stamp, perdón, disculpen. Aquí está. Es más o menos este dibujo que hice yo, más o menos así. El cliente nos da sus requisitos, desarrollamos, lo desplegamos para que lo pruebe y lo probamos. Esto está bastante, viéndolo así parece una cascada, pero en realidad este ciclo es muy corto. ¿Qué quiero decir yo? Si usamos una metodología ágil como Scrum, este ciclo puede ser de dos semanas solamente, tal vez una si no somos tan rigurosos con Scrum, cosa que recomiendo no ser rigurosos con Scrum. Pero este ciclo también puede ser continuo. Imagínense que en vez de Scrum usamos Kanban. ¿Por qué? Porque nuestro escenario es muy cambiante. El cliente sabe lo que quiere, pero se va dando cuenta que cuando pone el botón arriba, los usuarios les gusta más a la derecha, tiene más impacto cuando la fuente está en azul o cuando el cartel de confirmación aparece antes o después. Esto pasa todo el tiempo. Nos pasa a nosotros y le pasa a todo el mundo. Todas las aplicaciones van cambiando con el uso, este tipo de aplicaciones. Entonces este ciclo se hace muy corto. ¿Qué pasa? Esto es muy lindo, está muy bueno. Tener requisitos del estilo más o menos definidos, definidos mediante el uso. Quiero que la aplicación haga tal o cual cosa. Lo hacemos en un ciclo corto, digamos una semana. Lo desplegamos para que el cliente lo pueda probar. No hay mejor feedback que el usuario pruebe la aplicación y nos diga qué espera o qué le parece que no es intuitivo o qué le parece que no está bien. Y después de probarlo nos da feedback para poder cambiar las cosas que hacen falta. ¿El problema cuál es? El problema es que si el ciclo de despliegue se nos hace muy costoso, quiero decir, si cada vez que hay que despliegue una aplicación estamos en un ambiente de preproducción o de integración continua, o no estamos seguros de lo que está pasando, la cosa se vuelve un poco caótica porque estamos perdiendo un porcentaje alto de nuestro ciclo de desarrollo. Quiero decir que si la aplicación dura un ciclo de desarrollo una semana, perder medio día implica perder el 10% del tiempo de la semana. Y es bastante. Además, ¿qué pasa? Cuando esto es costoso y lo sentimos como peligroso, y lo sentimos como una carga extra, empezamos a dejar de hacerlo. O si tiene ciclos manuales, pensamos a cometer errores. La prueba se ensucia, el cliente tiene una percepción nuestra de que hacemos cosas porque hay avances, pero si hay problemas de despliegue, la sensación empieza a ser de las cosas no funcionan bien, el equipo no es perolijo y demás. Entonces, necesitamos que ese tipo de cosas asegurarnos de que no nos generan una carga extra de tiempo y que funcionan como debe ser. Entonces, ¿qué necesidades tenemos? En este tipo de escenarios, como en cualquiera, nosotros queremos que el cliente esté conforme con lo que le damos. Entonces, queremos asegurar la calidad del producto. No vamos a discutir cuál es la definición de calidad. Exactamente, yo creo que la definición de calidad es tan bueno como el cliente quiera, o lo que satisfaga la densidad del cliente. Lo que quiero decir con esto es que el sistema no tiene que ser tal vez perfecto porque el costo de hacerlo infalible o el costo de, imaginémonos, no sé, Twitter, por el costo de que todo el mundo, en todos los nodos de todo el planeta, vea el mismo mensaje al mismo momento, es un costo que no vale la pena pagar por lo que en sí es un mensaje y lo que es en sí la premura de ver el mensaje del momento. Entonces, ¿qué pasa? Usamos una base de datos con consistencia eventual. Eventualmente todos verán lo mismo, es un precio que podemos pagar, y eso está bien porque el escenario lo permite. Entonces, la calidad es discutible. Depende de lo que el cliente necesite, como bien dicen ahí en el chat. Bien, si necesitamos asegurar calidad e integridad, y necesitamos responder rápido los cambios del cliente y tener este ciclo de desarrollo bien aceitado, acá yo anoté acá abajo que tengo un problema con encoding, fallar rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un problema, tenemos un problema de integración, integración, de que hay algo que le gusta al cliente, lo mejor es saberlo cuanto antes posible, fallar lo más rápido posible. No esconder la realidad. Si el cliente todo el tiempo tiene feedback de que estamos avanzando y ve que hay cosas que no cierran o que no le gustan o que son técnicamenteables, lo mejor es que sea rápido. Por eso encapié en la velocidad. Otra cosa que nos puede pasar es que si somos un equipo de desarrollo medianamente grande y vamos construyendo a semejante velocidad sobre cosas que se van haciendo cada vez más grandes, empezamos a perder la sensación de que estamos construyendo sobre algo sólido. O no estamos seguros, o no sabemos si los cambios, que tal vez son arquitectónicos, porque este tipo de arquitecturas emergentes, quiero decir, se van haciendo sobre la marcha, tienden a tener, pueden llegar a tener problemas de interfaces con otros sistemas en que interactúen y demás. Entonces, necesitamos tener una forma de asegurar todo eso para que esto sea posible. ¿Qué hacemos en estos casos? Bien, test unitarios. Para los que no saben, voy a resumir rápidamente lo que es un test unitario. Básicamente lo que hacemos es tener un pedazo de código nuestro y vamos a poner otro pedazo de código nuestro. ¿Qué valor tiene eso? Que pruebe, por ejemplo, una función que calcula el balance de una cuenta bancaria, la podemos ejecutar, nos puede llevar un tiempo hacer la función de prueba, pero después, cada vez que la ejecutamos, estamos ganando dinero. ¿Por qué? Porque cada vez que la ejecutamos nos resulta gratis. Si tenemos un ciclo de desarrollo corto en el que cada vez que queremos desplegar el código para que el cliente lo vea, se ejecutan esos tests y armamos un buen set de tests, tenemos una seguridad de que hay un montón de casos de prueba que se ejecutaron y nos costaron muy poco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tiene que ser manual, o tenemos que andar recordando que tal función que hicimos hace un mes que puede ser muchísimo tiempo en un desarrollo muy rápido, está funcionando como debe, empezamos a trabajar sobre algo que no es sólido. Entonces, hacemos esto. ¿Integración continua? Sí, claro. Acá me preguntan si hacemos esto antes de hacer deployment. Bien, hay dos enfoques. Podemos hacer integración continua, que sería cada vez que yo subo el código al repositorio que todos ven, se ejecutan los casos de prueba y solamente si son correctos, la aplicación se despliega en un ambiente de integración continua. O sea, un ambiente de desarrollo, integración continua, testing, preproducción, producción... Bueno, tenemos un ambiente especial para eso. Se puede hacer que se ejecuten, si las pruebas tardan 5 horas, porque son unitarias, son rápidas, pero bueno, son un montón. Si tardan mucho, podemos hacer que se ejecuten cuando queremos hacer deploy o cuando hacemos versiones previas. ¿Cómo hacemos integración continua? Es una buena pregunta. Acá, despliega continua, quiere decir integración continua. Disculpen los términos, pero acá en Argentina usamos mucho los términos en inglés y a veces cuando los traducimos, tal vez no se dice ni mal en todos lados, pero integración continua quiere decir que cada vez que hacemos un commit al código, se ejecuta todo y se genera el paquete de la aplicación lista para ser producida. Esto quiere decir que todo el tiempo que hacemos código se va integrando a lo que ya estaba. Entonces, con un set de pruebas atrás que ejecuten que lo que fuimos construyendo no rompe lo que ya existía, ganamos, digamos. Es un gol. Gracias. Bien. Y despliegue continuo sería, aparte de integrar continuamente y subir al repositorio, que automáticamente se despliegue en un ambiente. O sea, integramos continuamente y además desplegamos continuamente. Eso es, digamos yo, en Kinética trabajamos con, tratamos de mantener una calidad alta, usar estas prácticas, integración. Unit testing es bastante fácil de implementar. Hay que tratar de convencer al cliente que el costo vale la pena o, bueno, o ya hablarlo de antemano. Integración continua es cuestión de ponerse a invertir tiempo en armar la automatización. Y ya despliegue continuo ya es un poco más difícil porque hay que tener el ambiente y tener un equipo con la costumbre de usar, de saber que lo que está haciendo tiene un impacto en lo que todos usan. Son etapas cada vez más difíciles, pero bueno, es, le damos la panacea. Lo más cerca a la felicidad, digamos, por decir de una manera que no estoy muy convencido, pero sigamos adelante. Ok. Ahora vamos a ver un poquito cómo hacer un pequeño script, hacer un par de pasos antes de generar un paquete de build, pero muy básico como para que lo entiendan. Les digo ahora que están todos presentes, en la presentación tienen mis datos de contacto, si quieren después charlar sobre este tema o contactarme para hacer alguna consulta, no hay ningún problema. Digamos, yo suelo dar cursos y charlas gratuitas y no hay ningún problema. Estamos, estamos, digamos, todos para aprender juntos y crecer juntos, así que no, siéntase libres de contactarme y lo que se pueda se ayuda. Bueno, créanme que estos signos de preguntas son letras y dice acá, un poco de contexto. Ahora vamos a hablar de JavaScript. Ya hicimos la introducción al ambiente un poquito y hablamos un poquito de qué es la integración continua y los unit testing. Ahora vamos a tratar de avanzar rápido porque ya se nos fueron bastantes minutos. Bueno, JavaScript es el lenguaje de la web. Eso no hay discusión y digamos, ya que usted no tiene micrófono voy a decir que tengo razón yo. Y el tema es que es un lenguaje que se usa mucho, es muy interesante saberlo, se hacen muchas aplicaciones con kilos y kilos de JavaScript, pero por la naturaleza que tiene JavaScript no tiene herramientas así como out of the box que ya vienen con el lenguaje. Como por ejemplo tiene .NET o Java que ya vienen con cosas armadas que son o de facto eso se me ocurre, Spring o el framework o MVC o framework que ya se usan junto con el lenguaje como es ya el estándar. Eso no existe mucho en JavaScript si bien se está tratando de hacer cosas, no existe de entrada. Entonces, se fueron como generando necesidades atrás de esto que fue empezar a hacer aplicaciones que son 90% JavaScript y a lo sumo consumen un pequeño servicio por ahí en hecho de otro lenguaje y la aplicación hace todo lo que se llama Single Page Application. Entonces, se fueron generando herramientas. Se fueron generando herramientas después de la necesidad. Entonces, no está todo muy estandarizado. Vamos a hablar nosotros de las siguientes herramientas ahora, ya en breve. Vamos a hacer estas pequeñas demostraciones con las siguientes herramientas y les voy a hacer una pequeña introducción a cada una. QUnit para Unit Testing. Hay varias. Ahora les voy a contar por qué yo elegí QUnit. Vamos a usar Blanket después para ver cobertura de código que en poquito les voy a explicar qué es brevemente. Phantom JS y Node. Un poquito de Node también para la para la automatización. Entonces, ya esto de las preguntas me está cansando. QUnit. ¿Qué es QUnit? QUnit es un framework para probar JavaScript que está hecho en JavaScript. está desarrollado por el equipo de jQuery. Todo jQuery está testeado con QUnit. Esto es interesante. O sea, si ustedes agarran jQuery y bajan el master de jQuery está testeado con QUnit. Lo hizo la misma gente. John Rezane y equipo. Entonces, tiene como una así un galardón a una chapa que mostrar como se dice en Argentina. No depende de jQuery o sea, no es que tienen que tener jQuery para correrlo, ¿sí? Y está pensado desde cero para testear JavaScript. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, uno que es muy conocido que se llama Jasmine que no está pensado para JavaScript. Hay algunos framework que están como son porciones de framework que existían en JUnit o sea, de otra para pensar por otro tipo de lenguaje migrados para JavaScript pero no están pensados de cero. Y esas cosas se notan, digamos, en la forma de hacer las cosas, ¿no? De la forma de resolver los problemas. Bien. Vamos a hablar un poquito de Blanket. Blanket es básicamente para ver code coverage. Vamos a ver el code coverage básicamente es corro mis test unitarios que proba mi código pero yo no sé si ese test probó todos los caminos lógicos de mi código. Bueno, las herramientas de code coverage me permiten saber qué porcentaje de código se ejecutó en los test. Es una medida. No es ni buena ni mala. Que sea al 100% no significa que sea mejor que el 80%. Es discutible también. A veces el 100% tiene un costo tan alto que no vale la pena. Bueno, pero la herramienta está. Funciona por instrumentación. Bueno, después hablamos de qué es eso. Funciona con QUnit. Así, por default y se pueden poner adaptadores para otros frameworks como Jasmine y Mocha. Vamos a ver un poquito de Phantom. JS que va a ser lo que nos va a permitir automatizar los test. Phantom es básicamente un WebKit. Ustedes saben que en realidad Chrome es un motor que se llama WebKit que es un motor open source de navegadores con un motor de JavaScript afuera que se llama V8 y bueno, con unas cosas más. Bueno, ahora mi querido Opera también usa WebKit desgraciadamente para mí y bueno, también usan Safari usa WebKit y demás. Bueno, esto es un WebKit pero metido como aplicación de consola. Entonces, yo puedo usar un navegador de consola sin interfaz lo que llaman Headless Browser. Está muy bueno. Sirve para muchas cosas más. Se comanda con JavaScript. Bueno, vamos a empezar el código que ya se nos está yendo bastante el tiempo. A ver, voy a empezar. Este código que está acá es el código que, por favor, si no se ve bien la fuente o algo por el estilo, háganmelo saber por el chat así lo corrijo y no se pierde nada. Bueno, vamos a empezar con QUnit. Este código que está acá, gracias, este código que está acá es el código elemental para probar QUnit. Para probar QUnit, para usar QUnit y probar mi código necesito hacer una página web, ¿sí? Porque es un, digamos, el sistema operativo sobre el que se corre JavaScript, en este caso es el browser, entonces corremos sobre el browser los tests. ¿Ok? Entonces, lo mínimo que hay es una pequeña página como esta, que no tiene más que ver. Como está acá, una hoja de estilos para que se vea lindo, la referencia a QUnit, por supuesto, yo tengo local y acá lo único que hay que tener en el body es un div o lo que sea que tenga el ID QUnit. ¿Por qué? Porque va a pasar esto. Este es el ejemplo que estamos viendo. Yo lo corro, a ver, este es un poquito más chiquito, voy a cerrar esto, voy a subir un poquito la fuente, yo lo corro, corro el test, que en este caso no hay ningún test, y pasa esto. Este es el resultado, ¿sí? Esto es lo que hace QUnit simplemente poniendo esto, ¿sí? Yo acá no tengo ningún código bajo prueba, simplemente cargué QUnit. Lo que hace es esto, me genera un resultado. En este caso, ningún test se completó en 106 milisegundos, ¿sí? Bastante tiempo para no hacer nada, y no hubo ninguna acerción, es decir, no hubo ningún tipo de verificación, ningún test falló, ninguno pasó. Perfecto, acá me dice el motor, como ves que dice este es Chrome, y acá dice que es WebKit. Ok, estoy sobre Windows y otras cosas. Sí, sí, porque usas Node.com más. Para JavaScript, para mí, es lo mejor. Es OpenSearch, tiene un montón de plugins que están buenos, yo los recomiendo. Bien, primer test. Este es el test 1, el ejemplo que van a encontrar en GitHub. Vamos rápidamente al ejemplo 2. Tenemos varios, así que, el ejemplo 2 es igual que el anterior, lo único que tiene ahora es un primer test, y acá viene la parte que empieza a complicarse la cosa. Voy a esconder esto. Básicamente, lo que hacemos para declarar un test es, acá tengo la referencia a Cuyuni, como estaba antes, y ahora, lo hice acá en line, ¿no? Obviamente, en una aplicación en serio, van a estar en un archivo separado, para ser más prolijos, lo hago acá para que sea más claro. Ya vamos al método test, le ponemos un nombre y un callback, ¿sí? ¿Por qué un callback? Porque en JavaScript todos son callbacks. ¿Qué es la función bajo prueba? En este caso, la función, el test en sí. En este caso, el test, lo único que hace es OK, TRUE. OK, es una aserción que ya viene desarrollada dentro de Cuyunit. Lo que me dice es, bueno, si lo que está acá adentro es verdadero, el test pasó. Es trivial, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ejemplo 2, lo ejecutamos, y ahora, el mensaje cambió. Dice, los test se completaron en 100 milisegundos, hubo una aserción, y un test que pasó. En este caso, primer test, que es el nombre que yo le puse, y si lo abro, me dice que estuvo todo bien. Tardó 3 milisegundos, o sea, de los 100, 97 fueron para levantar el entorno. Lo puedo volver a correr, y pasa lo mismo. Ahora, un ratito, vamos a ver cómo hacer para que esto corra por línea de comando con Phantom. Bien, hasta acá, simple, vamos a empezar a complicarlo. Vamos al ejemplo 3 rápidamente. Ejemplo 3 dice, lo mismo, no voy a repetir el test de arriba, cuyo unit css, empieza el test. En este caso, puse una función acá afuera, que este sería nuestro código, que acá no es sistema, un archivo por ahí, que lo incluimos de algún modo. Y acá está, otra es un test. Le puse primer test, y el código del test, este que está acá adentro. ¿Qué hace? Bueno, la función sumar, ¿sí? que como el nombre lo dice, suma. Pongo dos valores, la invoco, pongo el resultado acá, y después le digo, bueno, está ok, si el resultado es igual a 5. En este caso, ya es un poco más inteligente el test, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Ejemplo 3. Lo corremos, y ahora, me dice ok también. Perfecto. Bien. Si yo pongo acá, 3, lo que va a pasar es que el test va a fallar. Y me pone rojo, ¿sí? O sea, nada que es rojo es bueno, por lo visto. Perfecto. Bueno, vamos a, el ejemplo 4. El ejemplo 4 ya es bastante más complejo. Lo que va a ser el ejemplo 4 es, usar la función equal. O sea, tenemos un primer test, la función, la misma función de suma, la copié para, para que no nos olvidemos lo que hacía. Un primer test lo que va a hacer es, sumar dos valores y comparar contra 5, que es el resultado, ¿no? 2 más 3 es 5, hasta donde yo sé. Y acá abajo, hago lo mismo, pero en este caso, fíjense que habría como tercer parámetro, un mensaje. En este caso, en el tercer parámetro, de la aserción, siempre se puede poner un mensaje que nos muestre cuando falla el test. Por ejemplo, yo pongo acá 4, lo que va a pasar es que, no falla. Ah, perdón. Discúlpenme. Se puede hacer que escute un test solo y quedó escrito acá arriba. Ahí está. Ok. Tengo un problema en code y sé serio acá, claramente. Bueno. El primer test funciona, el segundo test falló. Y me puso el mensaje que yo escribí. ¿Ven? Y acá me puso un stack. Hay una forma de, de hacer que no, cuando yo pongo no try catch, en vez de atrapar el error, me tira el stack real de la, de la ejecución. Bien. Un poquito más complejo. Vamos al, al, al 5. Ok. En el test, en el test anterior yo hice una, una pequeña trampa, que, que tal vez algún, alguien, algún de los más avispados se hayan dado cuenta, que es, dije que, resultado de la suma, que es 2 más 3, 5, es igual a 5. Pero lo puse entre comillas. ¿Sí? Vamos a volar el test. Dije, 5. Y este test pasó. Sin embargo, 2 más 3 es 5, pero es número. De hecho yo sumé números. Pero me digo que está bien. ¿Por qué pasa esto? Porque JavaScript en realidad, cuando yo uso 2 iguales para comparar, me compara, pero no se fija en los tipos. O sea, hace su mejor conversión posible, y me dice que es igual. Por eso, yo, en este segundo test, perdón, en este tercer test, usé 3 iguales. Cuando yo uso 3 iguales, le estoy diciendo que, no haga conversión de tipo alguna. Es decir, que si yo hubiese puesto comillas, el test no haría pasado. En el caso del ejemplo de recién, yo puedo evitar, chequear que el valor de retorno es aparte de igual, del mismo tipo, usando dip equal. Dip equal, es como 3 iguales. Hace una comparación, estricta. Si corro el ejemplo 5, vamos a ver que en este caso, a pesar de que el resultado es 5, no pasa el test. Dice que esperaba 5, está al revés, perdón. Esto es al revés. Este es el valor esperado. Este es el resultado de ese valor esperado. Bien. Se esperaba 5, el resultado fue 5 entre comillas. Y esto no es igual. ¿Sí? Aunque antes pasó, porque usamos dip equal. Bien. Ejemplo 6. Ya vamos llegando a los más divertidos. Lo mismo, la función suma, y esta vez usamos not equal. Básicamente para, cuando hacemos un test, está buenísimo probar los casos de, que esté todo bien, y también hay que probar casos que no de todo bien. O sea, probamos que nuestra función de suma, cuando la suma no es correcta, nos diga que no es correcta. O sea, nos dé mal. Yo sumo, 2 más 3, no tiene que ser 3. Entonces al decir not equal, estoy haciendo el testeo al revés. Este test en este caso, es correcto. ¿Por qué? Este test está bien. ¿Por qué? Porque el resultado no fue 3. Not equal. Hay un par de secciones más, similares. Si no, ver todas no tiene mucho sentido. Básicamente, el mecanismo es este. Se hace un test, se mete acá, el código bajo prueba. O el código que prueba el código real. En este caso, estamos probando la función sumar. Bien, ejemplo 7. Acá, estamos viendo cómo se hace para atrapar una excepción. O sea, por ejemplo, nosotros queremos que, quizá acá la función sumar, se hizo un poquito más compleja. Le decimos que, es una pequeña función muy sencilla, que, si el número que le estoy pasando no es numérico, o sea, el valor que le paso no es numérico, perdón, lance una excepción. Entonces, lo que hacemos acá es, el método throws, que es una excepción, lo que hace es verificar, que este código bajo prueba, lance una excepción. Es decir, yo le estoy poniendo, R y 3. R no es un número, claramente. Perdón, si el número, si el valor no es numérico. Lo que hago acá, es testear si esta función es numérico, lo que hace es, verificar que el valor que yo paso, los parámetros que paso, sean numéricos. En caso que no lo sean, yo, defino la función acá, lanzo una excepción. Entonces, lo que permite es, mejore la versión de la función sumar, para que verifique que los valores que yo les paso, sean numéricos. Perdón si hablo muy rápido. Bueno, hablo muy rápido, voy a tratar de hablar más despacio. Entonces, en este caso, ejemplo 7, me dice que el test pasó, ¿por qué? Porque lanzo una excepción. Lanzo una excepción porque esto es una R, no debería haberlo sido. Si yo pongo acá algo que es un número, no va a lanzar la excepción, y Q1 me va a decir, no está lanzando la excepción. En general, todos los frameworks de testing, tienen una forma, en general, todos los frameworks, alguien me dice que no se está escuchando, ¿me escuchan? Ah, ok. En general, todos los frameworks de testing, tienen una forma de, verificar excepciones. En este caso, es con throws. Bien. Ejemplo 8, y acá, ya la última parte de QUnit. básicamente lo que hacemos es, cuando tenemos muchísimos, ok, voy a tratar un poco más lento. Hay momentos en los que, cuando tenemos muchísimos tests, los queremos ordenar, ¿sí? Entonces, los ordenamos en módulos, en este caso. básicamente lo que hacemos es, con la función módulo, definir que, esto, a partir de acá, todo lo que viene acá, es de parte del módulo suma, y a partir de acá, todo lo que viene, es parte del módulo resta. ¿Ven yo? Acá complejice un poco, hice un poco más complejo el ejemplo, y puse la calculadora, en un archivo separado, ¿sí? Que hace, tiene la función para validar que sea numérico, y tiene la suma y la resta, ambas cosas. Entonces, la agregué por acá, y acá testeo, por un lado la suma, y por otro la resta. ¿Qué sentido tiene hacer esto? El sentido que tiene hacer esto es, fíjense que dice suma, suma resta, el sentido que tiene hacer esto, es que yo puedo decirle, que me ejecute solamente, los tests de un módulo en particular. Y solamente, cuando, solamente cuando, cuando quiero ver algunos tests, ¿qué pasa? En la realidad, una parte de esta, puedo tener 100 tests, entonces es medio, tal vez a veces yo quiero, ver un bug en particular, y me conviene ir filtrando. Entonces, me da la posibilidad de, poner módulos para filtrar. Estoy tratando de hablar más despacio, contra mi, mi instinto. bien, entonces, ok, esto es, un poco más de lo mismo, vamos a la parte, a la parte de, a la parte de automatización, falta un ejemplo más, no más, pero lo vamos a dejar al lado, porque es un poco más de lo mismo, no más, bien, para automatizar, básicamente lo que voy a hacer es, usar phantom, acá en el, en la página de github, están los links, donde se pueden bajar, node, phantom, bueno, qunit, y los ejemplos, y acá una pequeña explicación, de que hace cada ejemplo, bien, lo que voy a hacer ahora, es tratar de mostrarles, tratar de mostrarles, cómo se usa phantom, básicamente phantom, como les dije antes, es un, web kit, o sea, un navegador que corre, por línea de comandos, o sea, no tiene interfaz, como se usa, se le pasan comandos, con javascript, o sea, le dices a phantom, levantaste javascript, y en el javascript, yo le digo lo que tiene que hacer, es medio raro, pero se usa así, es así, en este caso, hice un ejemplo, es un .bat, estamos en windows, pero podría ser, otro tipo de cosas, si fuese otro sistema operativo, y le digo que a phantom, que ejecute, el archivo ejemplo 10.js, ejemplo 10.js, lo tengo acá mismo, básicamente, llama phantom, ¿sí? esto es una directiva para que crea una página, y le digo que abra ejemplo 10.html, ejemplo 10.html, es mi página con el test real, básicamente, en este caso, simplemente una página que tiene un mensaje que dice hola mundo, para mostrar cómo funciona phantom, o sea, tengo un html que tiene un div con un hola mundo adentro, es un ataque de sagacidad astucia, y básicamente con esto lo que voy a hacer es abrirlo, una vez que phantom lo abre, voy a hacer un document get element by id, leer el objeto mensaje, y escribir en la consola, en este caso va a ser la línea de comandos, lo que decía adentro, entonces si ejecuto esto y todo está bien, tiene que decir hola mundo, vamos a ver, voy a la consola y le digo, esto sería ejemplo 10.js, .bat, lo ejecuto, ahí está, phantom.js, ejemplo 10.js, hola mundo, para los incrédulos, vamos a hacer un cambio acá, para que vean que lo que pasó es exactamente eso, phantom, leyó ejemplo 10, le dijimos que creó una página y navegué ejemplo 10 html, lo hizo y leyó lo que estaba adentro, ahora chao mundo, como verán mi originalidad no tiene límites, bien, ejemplo 11, el eje 11, es un poquito más complicado, es un poquito más complicado, y hace lo siguiente, bien, esto ya es bastante código, ya les voy a contar que hace esto, yo no lo hice, esto básicamente lo que hace es esto, cuando corremos pruebas de, de QUnit, QUnit genera un montón de html, bien, nosotros levantamos esta página con phantom, eso está bárbaro, ahora, lo que va a hacer ese script, que yo me bajé de la página de phantom, que es un adaptador para QUnit, es básicamente leer este resultado, o sea, va a buscar estos elementos, y me va a decir, qué pasó con el test, es una forma, digamos, de por consola, ver el resultado, entonces, todo este código, lo que hace básicamente es, ctml, es el de QUnit, esperar que se termine de ejecutar, y mostrar un resultado, entonces, si ejecuto ejemplo 11, .bat, vemos que corre, va a tardar un poquito más, y fíjense que, me puso, el mismo mensaje que, que da QUnit, cuando termina los test, test complete in, tantos milisegundos, una ceración, un test pasó, fíjense que tardó 16 milisegundos, cuando lo corrimos en el navegador, tardaba 100, cuánto más rápido es el navegador este, que no tiene interfaz, o sea que, para automatizar está muy bueno, funciona muchísimo más rápido, entonces, vamos al ejemplo 12, ya nos quedan poquitos minutos, vamos a llegar a la parte interesante, bien, lo que voy a hacer acá, es un poquito más, complicado, es básicamente, básicamente, voy a volar el ejemplo 10, a ver, el ejemplo 9, que les quiero mostrar una cosa antes, que se me olvidó, sí, esto, disculpenme, vuelvo para atrás un segundo, el ejemplo 9, el que salté justamente, es el que les quedé, el más interesante, el más divertido, es de todos, acá tengo algunos tests, lo que voy a tratar de hacer es, mostrarles el CodeCoverash con Blanket, Blanket ya viene preparado para funcionar con QUnit, entonces, para habilitar el CodeCoverash, simplemente agrego la referencia Blanket, acá, simplemente busco el archivo, y le pongo, este comando DataCover, este atributo HTML, sobre, la referencia del archivo que quiero, que demuestre el coverage, yo quiero saber, yo ejecuto estos tests, y lo que quiero saber es, cuánto del código que está, en el archivo calculadora JS, fue ejecutado durante los tests, bien, vamos a verlo, esto es muy divertido, te gusta mucho, ok, lo corrí y no pasa nada, que pasa, acá hay un tilde que dice, enable coverage, esto se puede poner por defecto, para que aparezca siempre, porque no está puesto, para que aparezca siempre, porque tiene un costo de performance, lo que hace, Blanket, como decía en el slide, que nombraba Blanket, brevemente, es hacer instrumentación, es decir, inyecta código, entre mis líneas de código, para saber que, la ejecución pasó por ahí, entonces sabe, que el código se ejecutó, eso tiene un costo, de performance, y un costo para hacer, hacer ese tratamiento del archivo, cuando yo lo habilito, fíjense lo que pasó, volví a ejecutar los mismos tests que antes, y ahora me dice, se ejecutaron en total, 9 de 14 caminos lógicos posibles, o sea, Blanket sabe que, como está escrito mi código, había 14 caminos lógicos posibles, o sea, entre, le paso un número que no es numérico, le pongo un valor negativo, uno positivo, hay un if por ahí, etc, etc, calculó las, todas las combinatorias que hay, y me dijo, con estos tests, cubriste 9 de 14 posibles caminos, tenés una cobertura, de 64 o 29 por ciento, de código, en el test, eso es bueno o es malo, no lo sabemos, no termina ahí lo que hace Blanket, un poquito más allá, miro acá, puedo ejecutar de a un test, y me dice la cobertura de un solo test, elijo un módulo, y puedo saberlo por módulos, ahora, si yo hago esto, me marca con color, que líneas no se ejecutaron, o sea, yo sé visualmente, voy a volver a hacerlo de cero, coverage true, acá me dice, 9 de 14 caminos lógicos, bueno, a ver, qué es lo que no se ejecutó, de una forma, yo puedo saber, mirando, que tal parte de mi código, no se ejecutó en el test, pero tal vez no sea valiosa, o tal vez sí, entonces la miro, y acá me dice, todas estas partes no las ejecutaste, evidentemente, mi código, mis tests, no estoy probando el caso, de los valores sean numéricos, porque ninguno es, entonces yo puedo, en consecuencia, cambiar los tests, esto es buenísimo, si, solo, solo, automáticamente sabe, la cantidad de caminos posibles, es bastante inteligente, en general, todos los frameworks, de cobertura de código, lo hacen automáticamente, sí, sí, está bueno, está muy bueno, bien, por supuesto, en este caso, yo viendo el código, digo, caramba, este camino, estaría bueno probarlo, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, adquirir un test que lo cubra, o por ahí, digo, la verdad que no, no vale la pena, llevar este número al 100%, porque el costo sería tan alto, o, que no vale la pena, pero bueno, es una cuestión, costo-beneficio, ¿no? Bien, entonces, ya nos quedan pocos minutos, así que, voy a ir, volver al ejemplo que estaba antes, yo me salteé este, y era el único que no me quería saltear, bien, bien, este, este script que está acá, es el último que les voy a mostrar, si, ahora ya viene el momento de preguntas y respuestas, básicamente, es un test automatizado, en un pequeño proceso de, de, de build auto, es decir, uno ejecuta este, uno ejecuta este archivo, y lo que va a pasar es que, se va a, ejecutar los tests, y en el caso que haya habido un error, yo modifiqué, el, el archivo, el archivo, JS, que corre los tests de, 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 de QUnit, para que, en el caso que haya un error, eh, revuelva un código de error cero, de modo, poder capturarlo acá, y en el caso que haya un error, los tests, este proceso no sigue, entonces, yo tengo esto automatizado, por ejemplo, lo puedo juzgar, al commit, eh, de git, y cuando un commit, se ejecuta esto, y en el caso que haya un problema, en los tests, exit 100, va a hacer que se detenga el proceso, después, lo que va a hacer es, eh, crear un directorio build, y con esta, el pequeño paquete de node, lo que va a hacer es, minificar, y generar el paquete de salida, ¿sí? O sea, lo que voy a hacer es, corro los tests, si está todo bien, minifico el, el JS, para subirlo obviamente minificado, para ahorrar ancho de banda, y velocidad, y lo copio en un archivo de salida, si está todo bien, entonces, bien, ahí se ejecutó, acá, me ejecuto, la carpeta de salida, como verán, no ha funcionado, genial, a ver, vamos otra vez, ok, bueno, lo rompí, a ver qué le pasa, eh, bueno, falla el último paso, porque cambié un path, cometí un error, pero, básicamente, lo que va a pasar es lo siguiente, en este caso, hace el makedir, no falla, no va a dar la parte de, de minificación, pero, hace el directorio, porque los tests corrieron bien, en el caso que yo fuera, a ejemplo12.html, e hiciera fallar un test, yo este, por ejemplo, no funciona más, bien, bueno, parece que tengo un problema, bueno, bueno, como siempre, el ejemplo es el que falla, ok, eh, bien, creo que fuimos bastante rápido, el último que les puedo mostrar, es lo siguiente, yo podría, de una manera muy, muy buena, muy, agarrar, y poder, en el, por ejemplo, en el commit de git, hookear, el, de esta manera, hookear el script, para que se ejecute, cada vez que yo quiero hacer commit, a ver, ya, ya vamos, este, te quiero mostrar esto, que es muy, muy lindo, aunque sea, le voy a mostrar como se hace, yo puedo, acá, se puede hacer también por línea de comando, hook scripts, y agregar acá, un script, para que, cuando, el, haya un commit, se ejecute el código, digamos, tick, bueno, sobre que working tree, cuando hay un commit, sobre que ejecute tal archivo, por ejemplo, el test de 12, y bueno, en este caso, wait for finish, y, si el test, si el, si el, si el bat no funciona, no se hace el commit, y tira un error git, entonces, no puedo ni siquiera comitear, ¿sí? eso está muy bueno, entonces, así tengo, sanitizado lo que sería mi commit, al repositorio, después meto automatización, para que se ejecuten los test, se minifique, y se publique, y ya está, claro, sí, bueno, acá me preguntan, eh, cuáles son las mejores, las más básicas, y mejores prácticas, para hacer, JS Unit Testing, buena pregunta, va a pasar lo siguiente, si nunca gustaron, Unit Testing, lo que les va a pasar, es que les va a costar, al principio, les va a parecer, que, les va a parecer, que su código, no puede ser probado, ¿sí? eso por la forma de escribirlo, lo que va a hacer, es que el, el Unit Testing, los va a llevar a, a escribir las cosas, de otra manera, para que puedan ser testeadas, está la discusión, de si hacer TDD, ¿no? es que el código, entonces yo agarro, y escribo un test, ¿no? o sea, test, test, calcula, sumar, no tengo, todavía, recién empecé a hacer el sistema, todavía no escribí, ni siquiera el código bajo prueba, y acá le digo, C, calculadora, igual a new calculadora, no existe el archivo calculadora, o sea, hago todo calculadora, todo de antemano, y digo, resultado, igual a calculadora, punto sumar, 2 más 3, y acá digo, ok, 5, o sea, es este enfoque, es este, extremo al punto de decir, escribo el test, antes siquiera de que exista calculadora, ¿sí? lo corro, falla porque no existe, creo la clase calculadora, corro, falla acá, porque no existe sumar, escribo el método sumar, y después, tercer paso, hago que sume, entonces, lo que dice ahí es, T, Fui escribiendo los test, antes, de, de que exista el código en sí, esta es la discusión de, que este enfoque, por ahí hace que el sistema, esté preparado para ser testeado, y por ahí no es la mejor arquitectura, pero bueno, son como toda la discusión en sistemas, nadie tiene la verdad absoluta, hay gente que es ardua defensor del TDD, y gente que no, yo, digamos, estoy parado en medio, a mí, hay cosas que, digamos, a mí, hacer esto me parece, parece, casi ridículo, yo haría la clase calculadora, digamos, probar que funcione el constructor, no tiene mucho sentido, haría el método sumar, tal vez sin contenido, después sí lo implementaría, no haría, digamos, esto antes de hacer nada, pero bueno, son enfoques, son enfoques, sí, ¿alguna otra pregunta? están escribiendo, en el screen de avalios, vemos que termine alguno, sí, bueno, yo también programé en PHP, y no se parece a JavaScript, por suerte, JavaScript no se parece a PHP, seguramente algún defensor de PHP, no le va a parecer, pero bueno, claro, es como usar integración continua, exacto, sí, sí, es ir escribiendo, una ventaja que tiene JavaScript, ¿cuál es? Que, yo puedo correr esto, hacer TDD, ¿por qué? Porque es dinámico, yo puedo en JavaScript, decir, corre esto, y que falle recién, cuando llegue a la línea, en la que se tiene que determinar, qué hacer, quiero decir, si esto fuese, Java o C Sharp, no podría correrlo, porque no compilaría, o sea, el lenguaje de ser dinámico, es más fácil de hacer TDD, sí, más fácil de hacer TDD extremo, para mi gusto, tal vez porque vengo de C Sharp, yo haría primero, el objeto calculadora, con el método sumar, a lo sumo vacío, y después lo implemento, pero para hacerte TDD así extremo, tiene que ser un lenguaje dinámico, bueno, acá pregunta una pregunta muy buena, si hay algún framework, que podamos usar, para medir la cantidad de código, mostrando, si es en código, cuando hacemos comparaciones, sí, sí, hay, el más famoso, estas cosas que no se van a hacer, que es buscar cosas, directamente en la presentación, pero lo voy a hacer, JSLint, JSLint, es como el estándar de factos, Douglas, Clockford, es un capo de Javascript, como se dice acá en Argentina, que es como una eminencia, entonces, él hizo esta herramienta, que me permite verificar código, yo hace un, en un proyecto anterior, usaba JSLint, como parte del proceso de build, es bastante, bastante restrictivo, hay que tener cierta, cierta constancia, pero sí lo hay, si el código no pasa, JSLint, tiene un montón de advertencias, de hecho, hay plugins, para que aparezcan acá, en Notas++, mientras uno escribe, y va guardando, le van apareciendo las violaciones, ¿cómo se implementan, test unitarios, cuando hay interacción con el DOM? esa pregunta es muy buena, la respuesta es, no tiene que haber interacción, con el DOM, es lo mismo que, ¿cómo hago un test unitario, cuando, hay interacción, con la base de datos? Si yo quiero que el test sea siempre repetible, y siempre igual, ¿cómo controlo que los datos sean siempre iguales? Bueno, tenés una capa de persistencia, que te aísla de los datos, o en el caso del DOM, tenés una capa que te va a aislar, del DOM, o sea, tenés una capa que sea a la vista, o sea, tenés una clase View, y listo, acá no sé, calculadora, View, View igual a algo, lo escribo acá, y acá tenés los métodos, por ejemplo, render, entonces, después cuando hago los test, le meto un mock, y listo, perdón, sí, perdón por la velocidad, pero es poco tiempo, de hecho, ya se nos acabó el tiempo, falta un minuto, librerías de mock para JavaScript, hay, sí, pero la verdad es que como es dinámico, yo, puedo pisar en cualquier momento cualquier cosa, o sea, JavaScript yo tengo esta clase, definida, ya existe, y yo puedo abajo decirle, calculadora View, punto, prototype, punto, render, ahora es igual a otra cosa, y piso la función, piso la definición real, con lo cual, no me hace falta moquear, la redefino en cualquier momento, si eso es una cosa buena, digamos, de JavaScript, yo personalmente, usé alguna vez, algunas de, de mock, pero, en general, uno termina moqueando, los servicios externos, o las clases, pero, si están bien armadas las dependencias, definimos una interfaz igual a mano, y listo, porque como es dinámico, no hace falta estar, implementando una interfaz, y decirle al mock, que la respete, y demás, simplemente escribimos una clase, que sea igual, ahí on the fly, bueno, una cosa más, bueno, tienen mis datos, cualquier cosa, que tengan dudas, sé que fui rapidísimo, disculpenme, hablo rápido, y la verdad que se me fue el tiempo muy, muy rápido, el ejemplo con Anduvo, también, si tienen alguna duda, o demás, me contactan, no hay ningún problema, contento de responder preguntas, y las vemos, esto fue como una muestra muy breve, de lo que se puede hacer, por supuesto, bueno, si alguno tiene alguna pregunta más, ya estamos sobre la hora, muchas gracias Leonardo, gracias a todos por su participación, gracias a todos por su participación,